Una de mis parejas favoritas de toda la saga de Harry Potter es la de Remus y Tonks, porque me dan ternura, nostalgia y también tristeza, porque ellos merecían ser felices por más tiempo y crecer junto a su hijo, pero la guerra les arrebató esto, por lo que en este video analizaremos cómo es que estos dos personajes se enamoraron. Comencemos. Para comprender mejor a los personajes de Lupin y Tonks, lo mejor es conocer su pasado y su infancia. Remus era hijo de Lyle y Hope Lupin, su madre era Muggle, pero su padre trabajaba en el Ministerio de Magia, que fue donde se encontró con Fenrir Greyback, quien estaba siendo juzgado por matar a dos niños. Fenrir se estaba haciendo pasar por un vagabundo Muggle, pero Lyle Lupin se dio cuenta que era un hombre lobo y tras ser liberado este asqueroso personaje, Lyle afirmó que Greyback merecía la muerte. Esto hizo que el hombre lobo le guardara rencor y cobró venganza, infiltrándose a la casa de los Lupin y atacando al pobre Remus, que tenía apenas cinco años y quien dormía en su cama. Greyback convirtió en hombre lobo a Remus esa noche. Lyle defendió a su hijo, pero no logró salvarlo de la mordida. Desde entonces, Remus tuvo sus transformaciones en luna llena. Sus padres intentaron de todo para curarlo, pero no lo lograron. Remus creció con la idea de que no era normal y que si el mundo lo sabía lo rechazarían de inmediato, por lo que no tuvo amigos antes de Hogwarts más que sus padres y su autoestima tampoco era buena por lo mismo. Creía que debía alejarse de todos, aunque en su corazón siempre quiso tener amigos y gente que lo quisiera. Cuando entró al colegio conoció a James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew. Ellos lo trataron como a cualquier otro y se hicieron sus amigos. Incluso sabiendo que era un hombre lobo, lo querían mucho y no les importó esto. Incluso se convirtieron en animagos para salir con él en las noches de luna llena. Remus conoció así el cariño y la confianza de la amistad, pero nunca se permitió amar a alguien sentimentalmente. En el grupo, Sirius era el más popular con las chicas y James era el más popular en general. Remus estaba agradecido con ellos por incluirlo en su grupo de amigos y es por esto que tampoco los detuvo cuando se pasaban de la raya con otros estudiantes, porque tenía miedo de que si lo hacía se quedaría sin amigos. Fue como creció y se graduó del colegio, pero encontrar trabajo fue bastante difícil porque en el mundo mágico se odiaba a los hombres lobo y no les daban buenos puestos de trabajo, por lo que batalló bastante con conseguir dinero y mucho menos pensó en enamorarse de alguien. Por otro lado, Ninfadora Tonks es hija de Edward Tonks, un mago nacido de Muggles, y Andrómeda Tonks, hermana de Bellatrix y Narcisa. Pero Ninfadora fue rechazada al igual que su madre por su familia materna por no ser sangre pura, ya que los Black estaban obsesionados con eso. Así que no creció con esa ideología y desde pequeña fue un poco torpe corporalmente, pero muy hábil en la magia. Fue seleccionada para Hufflepuff y fue una gran estudiante, incluso alcanzó las notas necesarias para convertirse en Auror, siendo tomada como discípula del mismísimo Alastor Moody. Y ser metamorfomaga también le daba un plus a sus habilidades. Lástima que el sigilo no era lo suyo por ser bastante torpe y romper muchos objetos sin querer. Ella era una potencia en ascenso, ya que era muy joven. Fue como ambos personajes se unieron a la Orden del Fénix durante la Segunda Guerra Mágica, y ahí se conocieron. Remus era un gran mago, pero era melancólico y solitario. Esto llamó la atención de Tonks. Mientras para él, Tonks también era una gran bruja. Quedó impresionado con sus habilidades e inevitablemente ella le comenzó a gustar. Claro que jamás lo diría, o eso pensaba. Tonks se fijó rápidamente en Remus, pero tampoco abrió su corazón de inmediato. Se divertía con él y le gustaba mucho que les tocara hacer guardias o misiones juntos. Realmente ninguno de los dos se había enamorado así antes. Si hubiera sucedido esto en tiempos de paz, Remus simplemente se habría ido a un nuevo lugar, con un nuevo trabajo, para no tener que soportar el dolor de ver a Tonks enamorarse de otro mago apuesto y joven en la oficina de Aurores, porque no creía que ella se pudiera fijar en él. Sin embargo, estaban en guerra, y Remus no podía abandonar su puesto en la Orden del Fénix porque era necesario, y nadie sabía realmente qué ocurriría el día de mañana o si seguirían vivos. Así que Remus permaneció al lado de Tonks y disfrutaba en secreto cada salida con ella. Ahora, él no sospechaba para nada que Tonks pudiera corresponder sus sentimientos, porque se había acostumbrado a sentirse sucio e indigno por su licantropía. Pero una noche, cuando estaban escondidos fuera de la casa de un mortífago, después de todo un año de amistad cada vez más cercana y cálida, Tonks hizo un comentario sobre uno de sus compañeros de la Orden del Fénix. Dijo, él sigue siendo guapo, ¿no es así? Incluso después de Azkaban. Remus interpretó esto como que Tonks estaba interesada en Sirius Black, y bueno, su viejo amigo siempre era el que se quedaba con las mujeres, pero Tonks no estaba interesada en Sirius y le dijo a Remus, sabrías perfectamente de quién me he enamorado si no estuvieras demasiado ocupado sintiendo lástima por ti mismo para darte cuenta. Tonks estaba completamente enamorada de Remus. En ese momento Remus fue increíblemente feliz, quizás como jamás lo había sido, pero automáticamente el pesar más grande del mundo cayó sobre él. Sentió que cualquier relación entre los dos era demasiado peligrosa porque él era un hombre lobo. También pensó que era demasiado grande para Tonks porque se llevaban 13 años y él era pobre. No tenía nada que ofrecerle debido a sus dificultades para mantenerse en trabajos por su condición. Sin embargo, a Tonks esto no le importaba, e intentó muchas veces hacérselo ver a Remus, convencerlo de que ambos deberían estar juntos, pero él la rechazó y comenzó a ofrecerse para las misiones más peligrosas de la orden para mantenerse alejado de Tonks. Por lo que ella comenzó a deprimirse, buscando ayuda le contó sus problemas incluso a Molly Weasley y su estado anímico hizo que su cabello usualmente rosa se volviera castaño claro, muy parecido al color de Remus. Su patronus también cambió, asemejándose ahora a un lobo, mostrando así su amor por Remus. En una ocasión casi se muere de la angustia porque en Hogsmeade se enteró que Fenrir Greyback había asesinado a un hombre lobo. Ella tuvo miedo que ese hombre lobo fuera Remus, por lo que contactó a Dumbledore para preguntar. Por suerte, no se trataba de él. En 1997, después de la muerte de Dumbledore, Tonks se inspiró en la declaración de amor que le hizo Flerk a Will después de sus heridas por Fenrir y le dijo abiertamente a Remus que estaba enamorada de él y quería estar con él y no le importaba en absoluto que fuera un hombre lobo, afirmando que Flerk aún amaba a Will a pesar de sus heridas. Remus dijo que no era lo mismo, pero aún así, por fin se dio la oportunidad de amarla y ser feliz. Fue el primer paso para Remus, quien comenzó una bonita relación con Tonks. De hecho, fue tan rápido todo que se casaron en el norte de Escocia, con testigos tomados de la taberna mágica local. Remus oscilaba entre la felicidad de haberse casado con la mujer más hermosa que él había conocido y la desgracia de creer que quizás estaba arruinándole la vida al haberse casado con ella. Fue complicado para ambos, porque realmente eran felices, pero Remus tenía lapsos melancólicos. Después, Tonks quedó embarazada, iban a ser padres. Esta noticia, si bien hizo feliz a Remus y Tonks, él rápidamente tuvo un pavor enorme de haber contagiado a su propio hijo de su licantropía, porque sabía que si él la tenía, sufriría todo lo que él había sufrido, una maldición que no se la deseaba nadie. Y ahí comenzaron los problemas más fuertes de la pareja, ya que después de la boda de Flerk y Bill, Remus se separó de Tonks. Ella regresó a vivir con sus padres y él quería huir, dejar todo atrás, dejar a su mujer y a su hijo, porque creía que sin él estarían mucho mejor. Por suerte, Remus se topó con Harry quien lo puso en su lugar y lo devolvió a la tierra. Remus había sido el mentor de Harry, pero en esa ocasión fue Harry quien le enseñó a Remus una lección y con todo el arrepentimiento del mundo, Remus regresó a buscar a Tonks y se disculpó con ella por haber sido un estúpido. Fue como Tonks volvió a ser feliz y Remus por fin disfrutó plenamente su matrimonio, pasando la mayor parte del embarazo de Tonks junto a ella. Su hijo nació justo después de Pascua de 1998 y Remus estuvo muy contento de que la licantropía no se había pasado al niño. Lo que sí se pasó fue lo metamorfomago como Tonks. Le pusieron de nombre Teddy Remus Lupin y pasaron lindas semanas con el bebé. Eran una familia feliz, por fin lograron dejar sus miedos detrás y estaban listos para dar el siguiente paso. Por desgracia la guerra no perdonó y ambos murieron en la batalla de Hogwarts el 2 de mayo de 1998, dejando huérfano a Teddy quien sería criado por su abuela y por Harry que se convirtió en su padrino. Ojalá estos dos personajes hubieran sobrevivido para tener la vida feliz que se merecían, pero esto fue uno de los más grandes golpes que nos dio J.K. Rowling en los libros. Al menos sabemos que Teddy creció feliz y amado así como lo hubiera sido por sus verdaderos padres. Y bueno magos y brujas, esto es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. También los invito a seguirme en mi canal de One Piece y otros animes, el saque de Vinks y mi canal de TikTok de Harry Potter, donde leemos los libros por las noches, aunque ahorita no lo estoy haciendo porque nos estamos preparando para el torneo nacional de magia, pero después regresamos a las lecturas, los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo, les habló El Caminante.